Buenas aires y aires de Youtube, aquí está Luf y bueno, en un nuevo vídeo, en un nuevo Random Battles Un nuevo capítulo de Random Battles, mejor dicho Aunque bueno, no es un capítulo porque esto no es una serie Pero bueno, da igual, en este vídeo básicamente Lo que quiero hacer es subir Random Battles Tenía muchas ganas de jugar, he tenido una racha bastante mala Y he dicho, voy a grabar a ver si mi racha sigue siendo mala Que no siempre hay que subir cosas Buenas partidas, ¿no? Hay que subir también partidas cuando Estás en mala racha De hecho, antes tenía Una buena racha, pero hoy se me fue toda la puta Y vamos a ver que tal me sale A ver si remonto esta mala racha A ver si salgo de esta mala racha Combatiendo y tal Y bueno, nada, quería contaros también cosas del canal Porque como sabéis, la serie de Pokémon Luna se acabó El jueves pasado, aunque subí también un vídeo De Pokémon Luna, que se llama Capítulo 21 Era Capítulo 21 Y fue el sábado Pero bueno, ¿tengo Subboilet? ¿Tengo Subboilet? Sí, tengo Subboilet, vale, guay Y bueno, pues ese vídeo, pues básicamente No era parte de la serie Era parte de la post-serie, de hecho es el post-game Pues post-serie, ¿no? Y nada, pues seguiré subiendo Partes de la post-serie ¿Vale? De esa post-serie de Pokémon Sol y Luna Bueno, de Pokémon Luna Y lo iré subiendo, pues básicamente Cuando me apetezca Voy a hacer directos todos los sábados Eso va a continuar Los directos, obviamente, de entre semana Se van a acabar Por simple hecho de que De que ya no De que ya Ya llevo mucho tiempo haciendo directos Por semana Ya no Ya Fin, ¿vale? Haré directos Intentar hacer directos todos los sábados que pueda Obviamente no voy a poder todos Pero todos los que pueda Intentar hacer directos Y nada Eso, el directo que viene De hecho No va a ser de Pokémon Luna Quiero descansar un poquito de eso Vale Va a ser dentro de Pokémon Luna, de hecho ¿Vale? Va a ser dentro de Pokémon Luna Pero va a ser No va a ser la Parte del post-game ¿Vale? Vamos a hacer un Shiny Hunting Yo creo Yo creo que puede estar bastante guay Y si no Y si veo que el día llega Y no me apetece hacer Shiny Hunting Pues hago un directo de combates En Pokémon Sol y Luna Y listo, ¿sabes? Y nos echamos ahí unos combates Vosotros contra mí Y todo maravilloso Y genial, ¿no? Y nada Estaría Yo creo que Una de las dos opciones Será la que La que elija Para el directo de este Sábado Si puedo hacer directo al final Este sábado Que estoy en el Dorge ¿Vale? Eh, vale Magmortal Yo creo que es Bastante sacrificable ahora mismo Lo que es lo que me Lo que más me beneficia Ahora mismo Yo creo que es sacrificarla Así que Voy a quedarme enfrentar Roto Sabía que el Hidro Mataba, obviamente Pero ahora puedo sacar A este Sharino Y tirarle un Drop Kick Que se va a cagar en la pool Eh Tengo bastante velocidad Gracias al Chish Scarf Así que yo creo que Eso se va a notar Eh Lo que sí que puede tener Este bicho Es el Bueno ¿Se ha recuperado Vía con restos? No No ha recuperado Vía con restos Así que puede que sea Chish Scarf Me Me arriesgo a decir Que es Chish Scarf Ese bicho Le tira un crítico Cosa que la verdad Está bastante bien Pero tampoco es muy determinante Ese crítico Porque Minun no sé si caería No sé si caería Voy a ser sincero Pero Caía de dos golpes De dos Drop Kick Obviamente caía Vale Siempre baja el ataque físico Este bicho tiene Puño y hielo Y por eso me han achacado De hecho Voy a ir con Willfish Que encima le baja el ataque físico Y puedo meter Spikes Creo que tenía Spikes No me he fijado muy bien Pero creo que tenía Spikes Pues no Ah sí Aquí están Toxic Spikes Perfecto Vale Vamos a ver si tenemos suerte Y le toca a él Un equipo que sea débil A Toxic Spikes Aunque normalmente Te suelen dar Un equipo que te pueda resistir A las Toxic Spikes Aunque en su caso no Solo las podría evitar Rotom Me pasó lo mismo a mí En un combate anterior Normalmente cuando te dan Toxic Spikes Al rival Te suelen dar algo Para poderlas evitar ¿Sabes? Pero a mí en un combate anterior No me pasó No los pude evitar Las Toxic Spikes Que fue una putada La verdad Y eso me llevó a perder De hecho He sacado a Melodeta Porque yo creo Que es lo más sacrificable De hecho Tiene algo muy fuerte Con la Caracosta Que es Focus Blast Y tal Pero no Cuando entra al campo No va a bajar El ataque Como puede hacer Quilfix ¿Sabes? Y Sharina Pues será más rápido Que Caracosta De hecho De hecho Sharina sé que se va a cargar A Caracosta Sacamos a Sharina Ningún problema Dropkick Y a tomar por culo Caracosta Es decir Sharina Está siendo un muy buen Pokémon en este combate Yo creo que me va a dar El combate Creo que me voy a poder Voy a poder redimirme Uff Pues ya no lo sé Bueno Vale, bien Menos mal que siempre Baja el ataque físico El ataque este Dropkick Que si no Vale, vale, vale Vale Sharina va a ser muy clave En este combate Ya os lo estoy adelantando Lo malo es que Rotom va a ser más rápido Que yo Porque ya os digo Que ese Rotom Tiene Choice Scarf Tiene Choice Scarf Seguro Si lo saca ahora Es Choice Scarf 100% Y entonces Me obligará a cambiar A Clefable Yo creo Yo creo que es lo que Tengo que sacar Vale, viene Zoro Me va a sacar a Quilfix De nuevo No tengo ningún problema Es decir Quilfix es muy bueno Contra Zoro Baja el ataque físico O sea que ese tipo Luchar hace un poco daño Puede ir metiendo Ahí unos cuantos Waterfall Town Etcétera De hecho En cuanto saque a Quilfix Le voy a tirar el Town A Zoro Por si se intenta Meter el resto Circle Thro Ah, esto me cambia De Pokémon Vale, aleatoriamente Vale, sale Cryogre Esto es maravilloso Encima es Choice Scarf Maravilloso Water Spot Y a reventar Zoro K Es seguro De un Water Spot De Kyogre Bajo lluvia Hombre Golduck de 1 No, pero de 2 Yo creo que sí Ah, pues no Bueno, sí, ¿no? ¿Cuánto le quité el anterior? 40 ¿Y cuándo? Ah, no, 38 Había visto 48 Vale Y... Clefibol ahora mismo De hecho Es lo que no es necesario Ahora mismo Sein Alvin Encima es poco eficaz Contra Clefibol Vale, pues Moon Blast Total, lo que le queda No lo puedo paralizar Uno es tipo eléctrico Y nosotros dos Se quedan Están intoxicados Hidropum Obviamente me hace mucho daño Porque estamos bajo lluvia Etcétera Si sale Thro Simplemente me tengo que tirar Un Un Soft Boiler Si sale Rotom Pues veremos Que se queda atrapado Rotom Vale, sale Rotom Para intentar aprovechar la lluvia Pero solo queda un turno de lluvia Y lo vas a tener que Malgastar en Clefibol Siempre que aciertes el hidropum Porque lo podrías fallar Vale, vale Me está saliendo bien este combate De hecho Ah, está bastante bien Me han dado un equipo superior al suyo Todo se ha dicho Cuando me dan un equipo superior al suyo Lo admito Antes De hecho antes Tuvo un combate muy malo Que me dieron un equipo Super inferior al del rival Y en esta ocasión Me han dado un equipo superior al rival ¿De dónde? ¿Se me han dado? Pues me han dado Yo lo conozco ¿Por qué me han dado? Equipo superior al del rival Todo se ha dicho Las cosas como son Vale Sarina se carga este Zero de dos golpes Pues ya no lo tengo tan claro No, no, no De dos no De dos no se lo carga Porque ha sido un crítico Ese Tropkick Pata tropical Así que no Usamos a Wilfix Y le bajamos más el ataque físico Ice punch A ver si creo yo Que me va a quedar Y me congela Claro Lo más lógico aquí Que me congele al primer Spank Claro Esto me recuerda A un pasado Muy, muy lejano Un pasado En el que me congelaron Un puño hielo Al cambio a Milandoros Pero esto es lo que no ocurrió En ese combate De hecho Que me descongelase Vale, vale, vale Me voy a seguir con Waterfall Porque Rotom va a tener Que tirar un ataque de tipo eléctrico Eh, soy más rápido que él Entonces no es Vale, es Chish Specs Es Chish Specs Ahora todo tiene sentido Todo cobra sentido En mi cabeza Ahora Vale, pero nada Este combate lo he ganado Bien Y bueno Además de directos De SaniHunting Pues haré otro tipo de directos Vale De hecho el 21 De este mes mismo Voy a hacer el directo Del Refresiones De Failure Número 21 Que va a ser un Refresiones En directo Porque obviamente voy a hacer Un directo en Refresiones Entonces Yo creo que va a estar bastante guay Además había mucha gente Que estaba bastante hypeada Con ello Y yo creo que va a molar Algunos no conoceréis Lo que son las Refresiones De Failure Porque llevo mucho tiempo Sin hacer alguna Y de hecho En 2016 fue el año Que menos Refresiones hice Y nada Pues seguramente Muchos no conoceréis Lo que son las Refresiones De Failure Pero vamos Que dentro de poco Veréis La reflexión Vamos Si queréis verlo Ese día O si podéis Si no siempre va a estar resubido Tranquilo Vale, aquí Estoy obligado al cambio Por el simple hecho De que Cherry no es más rápido Que yo Me han dado Deoxys Attack Esto es muy bueno Pero tengo que reservar Que es muy clave Este Pokémon Que puede dar mucho El Deoxys Attack Mucho Pero que mucho Mucho Vale No tengo muy claro Lo que hacer ahora mismo La verdad Yo creo que voy a sacar A Mothin Me gustaría sacarle Un turno limpio Así que voy a sacar A Bursarin Y claro Es que no va a ser más rápido Raticate Raticate Es lo más sacrificable Ahora mismo Sinceramente Raticate a Lola Sunny Day Y Cherry Pues Cambia de forma Y vamos con un return Tengo un hastel Que me aumenta El ataque 1,3 Y me baja la precisión Como veréis Return por hastel Tiene 80 de precisión Vale Me va con 20% De la precisión De este ataque Por ejemplo Tiene agiladrenado Vale Ah resisto Bastante mejor De lo que pensaba También es que Este Raticate Tiene mejor estadística De 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 vida Que el normal Me parece Creo recordar Vamos a ver Si no fallamos En Sunker Punch Y me puedo cargar Este Cherry Porque la verdad Sería bastante clave Si decide atacarme Lo cargo Y creo que lo único Que tendrá para no atacar Será Sunny Day Y no lo va a hacer Obviamente Otra cosa es que cambie Nunca me ha Me ha convencido Este Este Pokémon La verdad Cherry Nunca me ha convencido No porque se llama Lo competitivo Que lo es Sino porque su diseño Nunca me ha No me ha acabado Nunca de convencer Sinceramente Pero bueno Es bonito Cuando está En la forma sol Aunque esos dos Pequeños Huevos Que tienen en la cabeza No se Quedan un poco mal Esas dos bolas Que tienen en la cabeza Y quería decir Y quería decir Bueno Cuando se debilita Vuelve a su forma Normal Curioso Vale Encima tengo Life Force Es decir Este Ratigame Pues lo ha hecho Bastante bien De hecho No me esperaba Que Ratigame Fuera dar este Buen resultado Agarrarse a Cherry Lo había sacado Para sacrificar Y de hecho Ya lo había dicho Así que bueno Veamos que Tiene mi rival Contra mi Como sabéis Este tipo de videos Nos hago siempre Dos combates Vale Pues si alguien Se extraña Siempre lo suelo hacer Dos combates Cambia el clima Y nada Vamos a ir con Voy a ir con Crunch A ver si tengo La suerte De bajarle la defensa Estaría bastante guay De hecho No, no ha habido suerte Rocas Gua Mozilla está jodido Y ahora lo está Muy bien Bueno Tengo un salido Eso está bien Vamos con Crunch No he fallado ningún golpe Eso está La verdad Bastante guay Deoxys ataque Pues no era justamente El que quería Que me sacases De hecho Podrías haber sacado Cualquier otro No quería que Deoxys Se comiese tanto daño Pero bueno Un psicoboost Y acabamos con este Hippodon De hecho Vamos tenemos que acabar Con el Es un psicoboost De Deoxys ataque Vale Con Lyford Odio el Lyford De verdad Pero en este combate Me está siendo muy útil Así que no me voy a quejar Pero es que Me he estado quejando Todo el tiempo El puto Lyford Porque es que lo odio a muerte No hay objeto Que menos me guste Que asco de objeto Dentro de los objetos Que son buenos Y competitivos El que menos me guste Y el que menos gasto Y es que no me critica Es decir ¿Por qué me criticáis Porque no me gusta el Lyford? Es decir Vale Si a vosotros os mola el Lyford Pues utilizadlo Seguro que habrá un objeto Que a mi me mole mogollón Como las vallas estas Estas vallas que te recuperan 50% de vida Si tienes Determina la naturaleza Si tienes Otro tipo de naturaleza Te jode ¿Sabes? A mi me gusta esas vallas Seguro que habrá alguno de vosotros Al que no le ponen esas vallas Pues a mi me mola Y las utilizo Porque es un objeto Que me gusta Seguramente Pues eso Si a mi no me gusta el Lyford Lo aceptáis y punto Jugar vosotros con Lyford Si no No os gusta el objeto Vamos con el Doco Le quito Leftovers Vale He sacrificado un poco Deoxys aquí No Me hubiera molado Que me hubieran dado Con Puyo Fuego Con Puyo Fuego El velocidad de extrema Y Psychobus Es el deoxys que me gusta a mi Ataque El set que más me mola De deoxys ataque Pero bueno Me he sacrificado aquí un poco Porque tenía que pasar a dar la ticket Si soy sincero Pero bueno Me nos ha quitado 50% de vida Eso está guay Vale Golem alola Alola Podría sacar a Rampardos Claro Pero el bicho Tiene Tiene Balum Así que no me sale rentable Vamos con Rattigate Que es más rápido Vale Y un return Pues No un return No tonto Me concrunch Que el tipo Este es tipo roca ¿Sabes? Y como que no le vas a hacer mucho daño Vale Tiene Sanker Punch Llego a hacer yo mi Sanker Punch Y me corono de gloria Vale Sé Cual es la habilidad de Golem Sé que es tipo eléctrico Tranquilo Es que lo sé Me evoluciono Y me meto el sustituto Le bajo el ataque físico De paso también Y ahora si Él decide quedarse Pues en el siguiente turno Ah claro Tiene Sturdy Que tonto Por mi parte No había pensado en Sturdy Había pensado en la habilidad Galmanais Superficaz Vale No tiene Sturdy Pero nada Si es un puto golem Vale Vamos a ver si tenemos suerte Lo flincheamos Soy más rápido que él Y soy un Mega Yarados Debería hacerle bastante pupita Flinchea No Adiós Bueno Son cosas que pasan Malo Soy más rápido que el Barco Ursa Vale Ursa 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 Los combates Lo mejor que tengo ahora mismo De hecho Porque no quiero que me No quiero comerme daño con Golem Vale No quiero que me haga daño Ursa Tiene una cosa estadística De ataque de Yarados Bueno Menos mal Me está asustando Shunker Punch Obviamente lo hace para Hacer algo de daño Eris haciendo daño Básicamente Me quemo No hay problema Porque esa es la estrategia Tengo agallas Me quemo Me quita 6% cada Tal Y maravilloso Y genial Y este Hellcross Es más rápido que yo Voy a perder este combate Porque Hellcross A menos que sea mega Me va a reventar Al equipo entero Porque si es mega Se baja la velocidad Que creo que Con Mothin Poder ser más rápido Que Hellcross Si se baja la velocidad Entonces Un Durnal a Slash Yo creo que Me lo podría Llegar a cargar Porque es por 4 Pero es que Si tiene la habilidad Tiene skin link ¿Sabes? Digo si tiene la mega Vale es mega Era lo más probable También que fuera mega ¿Sabéis? Por el simple hecho De que yo tenía una mega Lo lógico es que Lea de una mega Es lo más normal Del mundo Sigue siendo más rápido Que yo de todas maneras Así que Da igual Bueno A veces Se gana Entonces se pierde ¿Sabes? Y ahora me ha tocado perder De hecho me hubiera venido Muy bien El Ulsanit De pies rápidos Que es el último Tocó la última vez Que he combatido Con Ulsanit En este random battle Pero bueno No está mal A ver Tampoco Sería muy raro Que ganase los dos combates Después de la mala suerte Que he estado teniendo En estos últimos Joder Me tengo que quedar con voz Y no sirve de nada Cambiarlo ¿Sabéis? Si sirviese de algo Cambiarlo Lo cambiaría Obviamente Pero no sirve de nada Por el simple hecho De que De que si vuelva a salir Al campo Muere Vale Ha metido el softboiler Cosa lógica Por su parte Vamos con Fakade Que debería acabar Con Blissey Puede que sea Incluso más rápido Que yo No se lo van a dar Con tope de velocidad Pero bueno No sé si acabará Fakade con Blissey Hombre Sé que sus defensas Son malas Pero bueno Ahora viene Pinser No soy más rápido Que Pinser Tengo que esperar Que falle un golpe Y probablemente Era con Close Combat Así que bueno Nada Porque su velocidad Minima es 120 Ahí está Close Combat Y me gana ¡Ah! Que rabia Que rabia Que rabia Podría haber jugado mejor Pero bueno Un combate ganado Uno perdido No es algo mal Quedo igual Que como Empecé el vídeo Más o menos Bueno 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 Podría haber sido peor Podría haber sido peor Eso Mañana tenéis el vídeo Que va a subir hoy El sábado Este Que de esta semana No El siguiente Tendremos en el directo Este Guay El 15 Tenéis el combate De la lc De la final Contra Serval En principio Aunque Puede que no Por diversas Cosas Puede que no Lo podamos subir Ese día Puede que tengamos Que retrasar un poco El combate Pero si se retrasa Os lo comentaré Seguidme De todas formas En twitter Para saberlo Nada Y el 14 Pues eso Directo de Signing Hunting Supongo De combates Contra vosotros En sol y luna En la 3D Se quiero decir Y Y el team preview En caso de que al día siguiente Haya Haya final de la lc De hecho Si veis que hay team preview El sábado Es que al día siguiente Hay final de la lc ¿Vale? Y nada El 16 Hay un vídeo Que la verdad Tengo bastantes ganas de hacer Y como bueno Ya mucha gente Ha hecho su versión Pero yo también Quiero hacer mi versión Porque de hecho Se lo ha prometido Un suscriptor Así que el 16 También va a ver Un vídeo guay Así que bueno Hasta el próximo vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Puedes dejar un like Un favorito Si este es un nuevo Muestro vídeo favorito Y un comentario Me encantaría vuestros comentarios Hasta el próximo vídeo Chao Sé que esto lo estoy subiendo Muy tarde Perdón Pero vale Pero es lo que hay